Hola, ¿cómo estás? Aquí Daniel... Hola, 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 ¿cómo estás? Aquí Daniel Zambrano y... Hola, hola, ¿cómo estás? Aquí Daniel Zambrano. El día de hoy vamos a hablar acerca del SP500. ¿Qué es eso? ¿Por qué sirve? ¿Para qué sirve? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué siempre lo mencionan? Esa cuestión de YouTube, de que se invierte en el SP500, que es el SP500. Aquí lo vamos a explicar, intentar que sea de una manera dinámica, diferente, o chévere, bacana, que sea ya fácil de digerir, ¿listo? En el anterior video hablamos acerca de que hay índices en muchos... Hay índices que muestran la economía de un país. El índice más importante es el que representa la economía de Estados Unidos, que se llama SP500. Ese es como el término, o sea, como te lo digo, es en donde tú te comparas contra esa persona. O sea, por ejemplo, ponle atención. Es un punto de comparación muy, pero muy, muy, muy básico. Ejemplo, Usain Bolt. La marca récord de correr 100 metros planos es de Usain Bolt, que es de 9 puntos y pico de segundos. Ese es el estándar. El SP500 es el estándar. Es cuando tú te comparas y dices, ¿lo estoy haciendo bien? ¿Estoy acercándome? O no, estoy mal, tengo que mejorar. Es el SP500, te da ese estándar de rendimiento anual. Para que sepas que lo estoy haciendo bien, más o menos, tengo que mejorar. Vamos a explicarlo de una manera más, pero más interesante. Cuando comenzamos en esta vida, cuando comenzamos a pensar en el término del dinero, cuando comenzamos a emprender por toda esta cuestión de, hombre, quiero invertir, quiero que el dinero rinda, es como si comenzáramos a entrar en un campo de batalla. Y en ese campo de batalla tú tienes diferentes herramientas. Pero ya como vamos a hablar de batalla, vamos a cambiarnos de Outfit. ¡Ya! Como estamos entrando en un nuevo campo de batalla, tenemos que utilizar nuevas herramientas. Pero a pesar de que quisiéramos tener muy buenas herramientas, no todo el mundo comienza con buenas herramientas. En especial, la mayoría. Empezamos con herramientas pobres que no nos da el mejor beneficio o la mejor ventaja dentro de ese campo de batalla que se llama nuestra vida financiera. La primera, o sea, el común denominador, la primera herramienta, la primera arma de batalla, la primera, o sea, sí, la primera arma que nosotros tenemos usualmente, no sé si te identificarás conmigo, es esta. Este cochinito es la primera arma. Es como, básicamente, es como un martillo. Básicamente, igual, tú rompes el cochinito con el martillo. Pero para mí, el cochinito es un martillo. Tú, es como la herramienta esencial que tú encuentras si puedes golpear a alguien y ¡tah! Y sí, es fácil, portable, es bien sencillo, nada importante, pero es esencial, es esencial. Sí, es esencial. Tú lo puedes cargar por todo lado, puedes generar un buen daño, pero pues, y puedes hacer, pues, maravillas con esto. Sí, es un martillo, es la base de todo. Imagínate. Pero bueno, es limitado. Tú lo puedes lanzar, etcétera, puedes hacer muchas cosas, pero hay mejores armas que esto. Y muchas veces, muchas personas se quedan con el cochinito y no evolucionan. Obviamente, es fundamental, es esencial, pero no es la única herramienta. Ya después de que hayas rompido tus cinco o ocho cochinitos, tal vez te has dado cuenta que, bueno, qué herramienta de batalla hay más para este campo financiero. Tenemos esta herramienta. Simplemente, cuando usted está en una batalla, usted se mete esto acá. Y nadie se da cuenta que usted está con una ventaja, pues. Tú la puedes portar por todo lado. Hoy en día está en tu dispositivo móvil. Lo puedes, cabe dentro de un bolsillo. Mira, cabe dentro de un bolsillo esto. Y se llama banco. Sí, el banco. El banco es como una manopla. Es bien, bien fácil de usar. Es esencial. También lo puedes cargar por todo lado. Y es efectivo. Sí, puedes golpear a alguien y hacerlo enojar, pero pues no vas a hacer un gran daño. Sí, el banco. El banco que lo tenemos acá a nivel de nuestro bolsillo. También a niveles de tu bolsillo. ¿Qué es lo que pasa con el banco? El banco no tiene gran alcance. O sea, no es como un martillo. Sí. ¿Por qué? Porque te cobran comisiones por todo lado. Y si tienes carteras con ellos, si tienes tarjetas de crédito, tarjetas de crédito, te cobran. A pesar de que te den un pequeño porcentaje anual, ese pequeño porcentaje anual se va. Porque te cobran mensualmente. Entonces, sí, es una manopla que te ayuda a hacer ciertas gestiones. La puedes cargar por aquí lado. No se te cae. O sea, nunca sales la manopla. Sí. Pero pues no, no te ayuda mucho. Golpeas a alguien, te duele. No. ¿Qué sigue después del cerdito, el banco? ¿Qué sigue después de esas herramientas que nos da la vida financiera? Eso es como lo más básico que nos da nuestro conocimiento con el entorno en que usualmente estamos en contacto. Pero aquí estamos aprendiendo más sobre otras técnicas de guerra y otras herramientas que debemos usar. Porque eso no es lo único. Y aquí es donde entramos con el puñal. Si es portable, sí, pero no tan cómodo con una manopla. Pero surte un mejor daño. Es más preciso. Es como más, más, más constante. Y si se va a usar, pues, es más que suficiente. Este se llama, efectivamente, el SP500. Invertir en el SP500. Con esta herramienta se forjaron imperios. Esta va a ser tu herramienta esencial para forjar tu propio imperio. El SP500 no es una manopla. Ni un martillo. Esto es mucho más letal. Y hay que aprender a manejarlo. ¿Por qué? Pues, tiene doble filo. Tienes que aprender a manejarlo. Porque si no, te va a generar un daño. Pero si lo aprendes a manejar, va a ser más que suficiente en la mayoría de los casos. Hay mejores herramientas. Hay mejores vehículos de inversión. Pero esa es una básica. Ahora, ¿qué es el SP500? ¿Eso qué es? Vamos a ver en el computador de qué se trata. Obviamente, ya hablamos de qué compañías lo componen. Pero vamos a ver más que todo comparándolo. Comparándolo con el cerdito, con el banco y con esos dos. ¿Listo? En pantalla estás viendo el SP500. El SP500 en un periodo de un año. Es decir, desde julio del 2018 hasta julio del 2019. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el SP500? ¿Y por qué es un arma de doble filo? Porque si no la sabemos manejar, ocurre lo que pasa acá. En esta sección pasa mucho que las personas se ven perjudicadas por el SP500. Porque venden, venden y el SP500 los ataca con su doble filo. Perdieron ahí. Si venden, hay que aprender a saber cómo manejar el SP500. Porque no es como un banco que lo vamos a ver acá. Vamos a decir que el banco es como un bono, tal vez. No vamos a ser exactos. Simplificar las cosas para que entendamos el punto. Entonces, ponle atención. El bono, que puede decir nuestra herramienta del banco, es la línea naranja. La línea naranja es más constante que el SP500. Y mira, no la dio mal para nada. O sea, es constante, sólido, útil, como la aplicación del banco. Y el SP500, pues, ha caído, se ha movido. Es mucho más peligroso. Es como más... Hay que saberlo llevar. Hay que saberlo llevar. Pero mira, el rendimiento. El rendimiento en un año del SP500 ha sido el 8.63% y un bono es 4.37%. Este... Es mucho más alto que un banco. Pero sigamos con la analogía. ¿Listo? Para simplificar las cosas. Entonces, tú dices, bueno, ok. No está nada mal invertir en esto, en la línea naranja, que puede ser nuestra analogía. Es el banco, pero realmente es un bono. Y además el SP500 tuvo muchas subidas y bajadas. Entonces, es como más peligroso. Pues, yo me iría por el banco. Muy bien. Listo. Pero eso es un término de un año. Cinco años. Ahora, banco, bono, siguiendo nuestra analogía de la red. Muy, 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 muy simple. El banco está acá abajo. El bono, realmente. El bono. El naranja. Y el SP500 está acá allá arriba. Ese es el SP500. Más efectivo. Más esencial. Sí se sabe usar. ¿Qué es lo que pasa acá? Desde hace cinco años. O sea, desde el 2014 hasta el día de 2019. Esto fue lo que pasó. El SP500 ha crecido un 50.88%. Y en nuestra analogía re simplista, el banco ha crecido el 0.76% o 0.96%. ¿Qué quiere decir eso? No entiendo esos porcentajes. Ponlo más simple, Daniel. Póngalo más simple. Ponle atención. Si tú hubieras invertido hace cinco años, 2014, julio del 2014, 100 dólares, 100 dólares en el SP500, solamente 100 dólares. Quietos los 100 dólares. Y vas otra vez, o sea, pasaron los cinco años, 2019, y te encontrarías, no con 100 dólares, te encontrarías con 151 dólares. O sea, creció 51 dólares, esos 100 dólares. Tú dirías, no es mucho, casi 10 dólares al año. Pero bueno, ponle atención. Veamos el banco. Si tú pusieras 100 dólares en el banco, y no estamos teniendo en cuenta la inflación acá, bueno, realmente la inflación, no queremos acomplejarnos mucho por el momento, ¿listo? Y no estamos teniendo en cuenta la parte de las comisiones de los bancos. Entonces, lo estamos teniendo muy simple. Y no estamos teniendo en cuenta que esto no es un banco, sino es un bono. Pero bueno, lo mantenemos más simple. Entonces, si tú pones 100 dólares en este banco, en este banco, por así decirlo, pasan cinco años, 2014, 2019, te encontrarías que no tienes 100 dólares, sino que tendrías, bueno, menos de 101 dólares, tendrías 100 dólares con 76 centavos. ¡Cinco años! Y no conseguiste un dólar. Para aprender más sobre inversión, para aprender más sobre cómo comenzar a invertir en bolsa, en el CP500. Abajo te dejo un video, una clase gratuita, le haces clic, te registras y listo. Ahora te guste. Like, subscribe y nos vemos a la próxima. Chao, chao. Te vemos a la próxima. Espere.